Muy buenos días amigos suscriptores de YouTube, feliz año nuevo para todos Que le hayan pasado muy bien, el 2017 fue un año muy loco Ya el 2018 vamos, tenemos unas cuantas metas por ahí que vamos a cumplir ya para este año Está haciendo muchísimo frío aquí en Monterrey Y esto que están viendo aquí son mis regalos de Navidad Aunque sé que hay algo aquí de marca Nike, vamos a ver si tapamos la marca por aquí Hay varios productos que son de tecnología y quiero mostrárselos Y también hay otros productos que me los compré específicamente para CES Consumer Electronic Show que vamos a estar por allá Ya muchos de ustedes saben lo que es eso Si no saben voy a dejar un enlace aquí debajo de lo que es CES Y las veces que yo he ido he ido ya 6 veces Entonces compré varios productos para CES, estos dos específicamente Y los otros son puros regalos que tuve en Navidad También un vídeo de cómo pasé las Navidades va a estar aquí en la descripción Espero tenerlo ya listo para que ustedes lo puedan ver lo suficientemente rápido Así que vamos a comenzar con este unboxing de productos Pero primero vamos con el logo Oh Dios, nuevo año, feliz año mi gente, feliz año Vamos a comenzar por los productos que no tienen que ver nada con tecnología Y voy a decir quién me los regaló Esto me lo regaló mi querida suegra, la mamá de Diana Es un hand sanitizer Es el alcoholcito para las manos Pero bien ultra handy O sea, muy útil para CES O sea, no me los regaló por eso Me los regaló porque yo siempre ando buscando uno Cada vez que voy a tocar a Alicia Y ella, bueno, me los regaló Está bien nice Es rosado pero no importa Y es muy práctico, muy necesario para lo que es CES Porque ya vamos a estar tocando muchos celulares Muchos dispositivos Y uno de estos es muy bueno Este fue mi primer regalo Vamos a ponerlo por aquí Estos dos son de muy buenos también Estos son del canal O sea, son cuatro realmente Unos tenis que me los regaló Diana También muy útil para CES Voy a andar caminando mucho Así que deben de tener unos buenos tenis Me compré estos Bueno, me los regaló Diana Sabía que necesitaba unos tenis cómodos Muchas, muchas gracias Vamos a continuar por este Que este sí tiene que ver con Es un producto electrónico también Pero es más como un cepillo Es un cepillo de dientes Así que no es tan así Yo no haría un video de esto solamente Vamos a abrirlo por aquí Esto me lo regaló también Mi querida suegra La misma de Diana Miren aquí Replacement Ok Es un cepillo de dientes electrónico Yo siempre he querido uno Todo lo mío es electrónica pura Vamos a destaparlo Marca Philips Aquí están viendo Escuchen la duración Y se pone esto Esta es la parte que tú puedes reemplazar Wow Wow, 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 wow Está muy, muy bueno Muy sencillo También Vamos a continuar Ya con nosotros Un producto que ya han visto En este canal Este sé cuál es Y es para el iPhone X Es una batería De la marca Zero Lemon Ahí están viendo Es un protector Batería De 4000 mAh Wow 4000 mAh Mira eso Eso va a tener más carga Que mi teléfono Que el otro teléfono que tengo Miren eso Uy, queda bien Con mi Con el protector de pantalla Que le puse Wow, y no lo hace Y lo hace bien cómodo O sea, no lo hace tan grande Así que digamos Vamos a ver Como le tapa la bocina Vamos a ver Cómo se escucha un video De los nuevos iPhone Hace que el sonido salga Así de frente O sea No sé si lo pueden ver Pero Como tiene los speakers Aquí al frente Hace que el sonido salga para acá Y lo más importante Aparte de que es 4000 mAh Es que es USB tipo C O sea USB tipo C Muy, muy bueno Ahí lo está cargando O sea Hace que mi iPhone X Mi iPhone X Se convierta A un teléfono Con entrada USB tipo C Y si usted conoce algo De USB tipo C Lo que yo pienso De USB tipo C Es que USB tipo C Es el futuro Mis dispositivos Android Todos tienen USB tipo C Y me encanta De verdad Y Miren Esto Mi gente Una cartera Inteligente Que Más adelante Le voy a explicar Cómo funciona Ahora no sé Qué es lo que hace De verdad Pero yo siempre he querido Bueno Quiero una nueva cartera Esta es la cartera Que estoy usando Está toda desgastada Y Ahí va Salió volando La cartera Pero lo bueno Es que trae Este plastiquito Yo pensaba Que era blanca Y es negra Miren aquí Wow Bueno Pero tiene muchas cosas ¿Qué hace Esta cartera? ¿Qué hace? Wow Está muy nice De verdad Es del mismo material De leather Que la Calvin Klein Que tengo Miren la diferencia Wow Está muy Wow Pero la mía Ya necesitaba Cambios Dentro Para Coins Para el menudo El cambio Oh Y ahí tiene algo ¿Qué será? Ahí tiene Ahí tiene algo Pero no hay ninguna Explicación Solamente Tiene una página Aquí MyWally Punto Con Setup O sea Tiene un set up Vamos a ver Es una cartera Inteligente Que me han regalado Esta también Me la regaló Diana Varios Varios regalos Muy interesantes La verdad Vamos a ponerle Esta por aquí Vamos a continuar Con los regalos Que yo le hice A Marciano Take Ahora mismo El set up Que yo tengo Es un poco pesado El que yo me llevo Para viajar Es esa luz Que están viendo Bueno No la están viendo Pero Es la ring light Que es grande Y un tripié Que es bien grande Es un tripié Que no es para viajes Entonces Por eso Es que decidí Hacer una update A mi luz Porque en los hoteles Hago muchos videos Voy a hacer muchos videos Para si es Y con esta luz Es un poquito complicado Así que me compré Una lucecilla Que parece un teléfono La verdad Miren aquí Parece un teléfono Honestamente Vamos a encenderla Y miren Lo claro que es Va a reemplazar El ring light Cuando yo esté viajando Wow Pero mira No sé si es más Es más Tiene más poder Que esa luz Que están viendo ahí Lo único que es más pequeña O sea Se nota Se carga por USB Tipo C No USB No tipo C No Un micro USB Y te da un Te dice aquí Cuanto le queda O sea Tiene una batería Lithium Yo no tengo que conectarla A nada Y la puedo poner aquí Para ponerlo Arriba De La Cámara Ahí están viendo La diferencia Con el ring light Con la luz Que uso actualmente Y ahora Con la luz Frontal Para que ustedes Puedan ver La diferencia No es tan potente Como la ring light Pero es muy práctica Muy cómoda Se carga USB Tiene una batería Lithium De Ok Aquí está toda la información 120 High brightness Light output De 1150 Loops .5M Power consumption 11W Charging Tiene una batería De 4200 Mini amperes Muy buena De verdad Y no pesa nada 181 gramos Y ahora Por el baby De la noche Un nuevo tripié Señores Un nuevo tripié ¿Por qué Marciano? Un nuevo tripié Para poder viajar Más cómodo De la misma Marca Que tengo ya Con ese tripié Que tengo unos Tres años Con ese mismo tripié Y por eso Me decidí Por esta marca Benro Todos los productos Los voy a dejar aquí En la descripción En caso que usted Se quiera comprar uno Así que vamos A abrirlo Súper pesado El burto La caja En verdad Espero que el tripié No sea tan pesado Bueno Ya aquí Se va un poco De peso Uff Trae su propio Bultito Mira eso Viene con su propio Bultito Y pequeño Que es Pequeñisísimo A ver Oh Wow No pesa ¿Y qué será Lo que lo hace Pesado? Aquí hay cosas Que lo hace empezado Ah el Como el handle Para agarrar Para agarrarlo Y varias piezas Vamos a abrir Sí Eso es muy importante Mi gente Es cuando todo el mundo Necesita Comprar Algo Nuevo Para CES Vean esta monstruosidad Oh De la forma Que se empaque De la forma Que se guarda Es muy Muy bien Vamos a ver Una pata Otra pata Y otra Lo bueno de este tripié Es que también Se convierte en monopod Me dijeron que también Se convierte en monopod Yo creo que tú quitas Esta parte De aquí Y puedes ponerlo Esta pata La puedes poner En el centro Y se convierte En monopod En un solo O sea No tripié Sino Un solo monopod Vamos a poner esto Para atrás Este es el regalo Que yo le hice A Marcianotec Para andar más cómodo Haciendo video Por allá En sí Y es Mira eso Mira eso En verdad Esta marca Me ha gustado mucho Y aparte De que se puede Convertir en un monopod También Puedo tener Un grado De 360 Así Para cualquier video Yo lo puedo sacar Así Y listo Y poder grabar Aquí O sea Se pone de ese lado Ok Está muy Muy Interesante La verdad Precios Y disponibilidad Como siempre En la descripción Voy a dejar Todos los productos En caso de que uno le interese Y si usted quiere Un revisado De algunos Aunque algunos No necesitan Ningún revisado O sea Son luces Simples Pero yo siento Que de este Si sería bueno Un review Para ver Que tanto protege El dispositivo Y si los 4000 mAh Son buenos De verdad Muchísimas gracias Gracias por el regalo No sé si de este Quieran un revisado De la cartera Para ver Cómo la cartera Funciona Porque dice Que es una cartera Inteligente ¿Qué hace? No sé No sé En verdad Tal vez Si encuentro un video Se lo pongo Esto ha sido todo Por este video Si ha gustado Como siempre Una manita arriba Marcianotech Cierra sección